Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estar aquí. Lo primero que queremos dejar muy claro, la fase cero, que en realidad inicia a partir de mañana en su etapa de reactivación económica, no es una invitación a que toda la población salga. Tenemos que cuidar la vida de las personas y hay otros que dicen, es que la economía. La economía es importante, pero si no hay vida, pues ¿para qué quieres que haya actividad económica? Y los gobiernos debemos de tener criterio ante todo. Por lo tanto, todos aquellos negocios que hayan hecho su trámite en el cual fijan el compromiso de las medidas sanitarias y aunque no les haya llegado su calcomanía, no serán clausurados. Y lo que dejo muy claro es que cualquier acto de corrupción, específicamente de algún inspector, será sancionado presentándolo ante el Ministerio Público. Estamos haciendo lo que nos toca desde el municipio de Zapopan para la reactivación económica. ¿Qué incluye este plan de reactivación económica? Entramos con un programa de créditos para los micros y pequeños negocios. Son créditos de hasta 300 mil pesos, son precisamente para capital de trabajo. Cancelar cualquier cobro de impuesto municipal hacia los negocios micro y pequeños. Desde la cremería, la papelería, la tienda de abarrotes, la tienda de ropa, la estética. Todos ellos no van a pagar contribuciones municipales hasta el último día de agosto. Ya me voy a poder cortar el pelo porque sí me urge. Y me escriben y me da mucha risa en redes sociales. Oiga, alcalde, como que le hace falta una cortadita de pelo. Y sí, sí es cierto, sí me hace falta, pero no he podido ir porque a donde voy a peluquearme, pues está cerrado. Bueno, debemos de ser solidarios todos en este momento. Una nueva lógica es dejar de pensar en mí y pensar en nosotros. Con el dolor de mi corazón yo no he podido ver a mis papás desde hace prácticamente dos meses y medio, tres meses que llevamos con esto. No los he podido ver porque los estoy cuidando, ¿no? O sea, es decir, hoy no te abrazo para poderte abrazar un poco más adelante. Y hoy estamos haciendo videollamadas por WhatsApp para que vean a sus nietos, ¿no? Y yo poderlos ver, a mis papás. Ellos jamás hubieran entrado a esas tecnologías si no es por la pandemia. Trabajemos juntos por lo que la pandemia nos quitó. También queremos convivir con nuestros amigos. Volver a trabajar como antes lo hacíamos. Pero solamente sucederá si cada quien hacemos lo que nos corresponde. El gobierno, los empresarios, la sociedad en general. Primero, es la salud y la vida de las personas. Pero sin descuidar la parte económica y la parte social. Si pensamos en el bien común, rápido vamos a salir de esta. Así es que, ánimo Zapopan. Zapopan, ciudad de los niños.